¡Vamos! Señor, Tú lo has dado todo por mí Por este injusto pecador Señor, Tú lo has dado todo por mí Por este injusto pecador Dormí en la cruz, Jesús Señor, Tú lo has dado todo por mí Por este injusto pecador Señor, Tú lo has dado todo por mí Por este injusto pecador Y lo has dado todo, todo por mí Todo por mí Y lo has dado todo, todo por mí Todo por mí El milagro Gracias Señor Gracias Así las González Pónganse de pie, vamos a seguir cantando el nombre del Señor en esta preciosa hora A petición de la juventud también vamos a cantar esta preciosa alabanza Un canto que lo grabé hace más de 30 años Y lo seguiré cantando hasta que Cristo venga por mi vida Lo he cantado, lo he cantado con todo mi corazón Y gracias a Dios aquí Dios nos tiene para bendecir su glorioso nombre Voy de camino, es el tema de esta preciosa alabanza Usa sus manos y vamos a decirle al Señor Vamos a seguir caminando, vamos a seguir trabajando Vamos a seguir honrando el nombre de Cristo Jesús Fuertes y aplausos a Cristo Jesús en esta noche ¡Vamos! ¡Hogados! Me adoramos Mi sol ¡Camina! ¡No te temtem! Y a la vez voy a llegar a la meta Guardes las manos Y voy a ir camino A esta hermosa ciudad Es mi vista y llega Lo que hago Pero voy caminando A esta hermosa ciudad A esta hermosa ciudad Tienes que invitar A este amigo Jesús Si tú quieres disfrutar Vamos de camino A la gran ciudad Una gran familia Que se salva Vamos muy felices Cantando a Jesús Oh gloria, aleluya A la gran ciudad Vamos camina, camina No te quedes a medias No te rindas ante las luchas Levántate, levántate Levántate, levántate Porque tú no eres el mejor Es estar con Cristo Tienes que invitar A esa hermosa ciudad Tienes que invitar A ese amigo Jesús Si tú quieres disfrutar Si tú quieres disfrutar No te rindas, no te rindas No te rindas, no te rindas No te rindas, no te rindas La tempestad Te rindas, no te rindas Vamos muy felices Cantando a Jesús Oh gloria, aleluya A la gran ciudad A la gran ciudad Que ninguno tome tu corona No te rindas, no te rindas No te rindas, no se vaya a sentar Mantente de pie Porque no cierras un momento tus ojos El Dios que servimos Es un Dios grande Es un Dios poderoso Es un Dios de milagros Es un Dios que transforma nuestras vidas Es un Dios que cambia los matrimonios Que cambia, que levanta a los jóvenes Que da poder, da dirección A los que le creen Que Dios es grande y poderoso Cierra tus ojos Es un Dios que cambia los matrimonios Está aquí Está aquí Está aquí Aleluya El Señor está aquí Lo siento en mí Lo siento en mí Lo siento en mí Aleluya El Señor No hay Dios tan grande como tú No hay Dios tan grande como tú Vamos hombres y mujeres No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay, dice No hay Dios que puede hacer las obras Levanta tus manos como las que haces tú No hay Dios que puede hacer las obras Como las que haces Si paga el mejor aplauso al único grande Al único que merece toda alabanza y toda gloria Todo es para Él Paz Paz de tu poder Señor sobre cada uno de tus hijos Aquí están los jóvenes Aquí están tus hijas Presentando gratitud Delante de tu deseo Gracias Jesús A un poderoso Dios servimos Vamos créanlo Ángeles de postra Cielo y tierra adoran Cielo y tierra adoran Amén Y no teS Y no teS Si los ángeles teDet cantar, yo también te cantaré, yo también te cantaré, si los ángeles te adoran, miro yo también te adoraré amado, yo también te adoraré. Cómo no cantarte amado, cómo no adorarte que tú eres Dios. Cantamos, cantamos el nombre de Jesús. Tenemos su presencia. Su mano poderosa está sobre su pueblo. Te adoramos Jesús con todo el corazón. Grandes son tus obras. Por eso nunca, nunca dejamos de amarte. Qué felicidad, el evangelio es poder de Dios. Pero qué felicidad. Cántelo. El evangelio es poder de Dios. Dilo, 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 créalo. Dilo, 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 dilo. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Si los ángeles te cantan, si los ángeles te cantan Yo también te cantaré, yo también te cantaré La última vez dicen, si los ángeles te adoran Yo también te adoraré Cosas de delante del Señor Adora, adora Yo honro a los que me honran, dice Dios Yo engrandeceré los que engrandecen mi nombre, dice Dios Gracias Un aplauso al ministerio, alabanzas en el cielo Gracias Gracias